ya estamos en la segunda hora de nuestro programa aniversario número 29 aquí por la 840 radio general belgrano la de pompeya la número manzi la más tanguera del mundo y en esta segunda hora es el espacio piazola que nos trae siempre nuestro compañero osvaldo manso y que al igual que lo hicimos en la primera hora junto a nuestro rodríguez este tiene un material de archivo riquísimo espectacular que tiene muchísima relación con nuestro programa por interpósita persona que es nada menos que víctor riveros que es el hombre que nos ha metido a todos en la piel ese bichito del tango de una forma tan especial y que nos ha hecho también este amar a piazola de una manera muy especial también así que te doy la muy bienvenida este querido valdo y bueno es una dicha que compartamos este un programa tan especial como este bueno eduardo primero buenas tardes a vos y a la audiencia y por supuesto felicitarte por esta continuidad no 29 años al aire no es poco no es así así que creo que toda tu audiencia que te sigue de tanto tiempo lo valora profundamente vos dijiste bueno que que víctor va a estar en este programa y es así por lo menos en este bloque con toda la dedicación que le vamos a dar a la música de piazola oa las interpretaciones del maestro piazola y yo voy a aprovechar porque primero contarte algo cuando en el año 2015 me junto un día con víctor a comer y él trabajaba con vos ya hacía un tiempo desde 2003 desde 2003 mira me dice te imaginas vos y yo haciendo un programa de radio bueno quedó ahí como una algo muy no pone no no digamos que no estaba con la posibilidad inmediata pero a los meses apareció la posibilidad de conseguir una radio y nos juntamos y lo primero que me dijo todo lo que yo aprendí estando en una radio se lo debo a eduardo marino es grande eso no me voy a olvidar entonces la idea para este programa era unir estos dos programas no el programa que yo hice con víctor living urbano tango contemporáneo que hoy lo sigo haciendo junto a carlos artime y en alguno de los bloques que vamos a ver ver y escuchar mejor dicho vamos a participar carlitos artime pero la idea es esa no es unirnos y hoy que yo estoy ocupando indirectamente en este lugar que es de víctor entonces bueno me parece que era la mejor forma de estar todos no estar víctor y estar quien te habla aquí presente en el programa bueno ese es un poco la intención fantástico y te invito a desarrollar todo el material que vos preparate que es bastante bueno vamos a ir como en el mismo en las mismas grabaciones se va diciendo los temas si comencemos con el primero y ahí se va ya develando la incógnita lo vamos a ir escuchando arrancamos con el tema tema de maría de la obra de la operita de la operita de la operita de los de la operita así donde acá hay un tarareo sí por paleta claro que reemplaza los recitados lo cantable y demás vamos a escucharlo Tema de María. 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 Al ponerlas junto al lecho donde dormías Tranquila una lágrima muy tierna de mis ojos descendió Y rezando por tu alma mi divina Margarita Un sollozo entrecortado en mi pecho se ha nido Margarita Gotier Margarita Gotier, gracias ¿Les gustó el tema este? A mí de las cuatro grabaciones que hizo Roberto Llanes con Astor es el tema que más me gusta Pero eso queda a criterio de cada uno Exactamente Es arron el de Roberto Llanes Realmente vos arron para el tango un lujo Sí, diría que era un cantante que si se hubiera dedicado también al tango Pero con más posibilidad y no al gran éxito que tuvo como bolerista Le hubiera pasado el trapo a más de uno Eduardo Seguro, seguro, no te quepa la menor duda Bueno, Víctor siempre con sus acotaciones Muy típico de él Acorde, si esto no le gustaba a él Vos viste que lo expresó cuando dijo de quién era el autor Pero bueno, ya lo habrá escuchado a nuestro público Está bien, está bien Ese era Víctor Olivero, sin ninguna duda En el momento que nosotros hacíamos junto a Víctor Livin Urbano Él estaba también en Rincón Porteño O sea, un miércoles venía conmigo y un viernes venía con vos Por eso es lindo poder unir en este aniversario de Rincón Porteño Esta posibilidad de escucharlo en el programa que hacía junto a él Bueno, vamos con el tercer tema Continuamos con, no sé Sueño de Laura Sueño de Laura Hay que decir que este tema está grabado con Gary Barton Con Gary Barton El quinteto, más la participación de Gary Barton Así es Un tema de unos 11 minutos aproximadamente Ah, un poco larguito, sí Así que nos vamos a tomar el tiempo Sí, sí Lo disfrutamos Dale Un tema de unos 11 minutos, sí Un tema de unos 10 minutos, sí Un tema de unos minutos, sí Un tema de unos 11 minutos, sí Un tema de unos 10 minutos, sí Son pintores de tomar el espacio para brasilил del T hazards. ¡Gracias por ver el video! 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 y en el momento que me acompañaron en Living Urbano Tango Contemporáneo. Y el próximo tema tiene que ver con una cantante. Bueno, y ahora viene Vamos Nina, una versión de una Tana. ¿Quién era la Tana? Milba. Milba, tal vez la mejor cantante que actuó con una torpia sola, aunque fuera con un tema. Coincido. Una mina impresionante cantando y qué bien que hacía. Vamos Nina, un tema de Ferrer y de Astor Piazzolla. Vamos a escucharlo. No te avergüences Nina, no, y qué vergüenza entenderá, el mala bestia de ese bar que te vació y que te escupió. Acariciále el pioco al perro que tenés y le contás que entre la mugre te encontraste un hombro adiós en que morir. Abrí la cuenca de los ojos, bien abierta hacia roja, de un solo vómito brutal, tu soledad y vámonos. Mira que lindo estás, con tu ternura en pie. Ya no estás sola Nina, no, yo estoy con vos. Mira, no llores, mordete los ojos, cachame las manos bien fuerte. Si viene la muerte, mancara, que pague de prepo y de a uno los días felices que debe. Mi Nina, con cabezas de paloma, correremos hasta nunca por la tumba de los pájaros mendigos que ya vieron la salida. Y saldaremos de la mugre dando saltos transparentes y mortales. Vamos Nina, vamos Nina, corramos, mi vieja, corramos. Si el viento te herida, el arrago, si el frío te llaga, las piernas ni pare, ni afloje, ni vuelves, ni climas. Corre, corre, corre. Corre, corre. ¡Gracias! 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 Bueno, en presencia de los fanáticos de Buenos Aires El grupo nuestro se debería de llamar Los Fanáticos de Buenos Aires ¿Está mal? Perfecto Impresionante lo que Porque no solo es Cantar, es actuar Ah, sí Son cosas diferentes Acá hablamos de un artista, no de una cantante Totalmente Decía Víctor Los Fanáticos de Buenos Aires No, nos ponía nosotros tres Porque estábamos junto a Carlitos Artime Pues nosotros como hacemos ahora Escuchamos el programa No es que pasamos los temas Lo escuchamos y estábamos locos Se los disfrutábamos Entonces tenemos que ser los fanáticos de Buenos Aires Claro, claro Buenísimo Ahora vamos a un cantante Que tuvo mucha participación junto a Astor Y ahí íbamos a explicar Junto a Víctor Porque el tema lo partimos Porque la grabación es mucho más larga Pero vamos al próximo bloque Vamos a escuchar a Milonguita Que es un tema de Enrique Delfino Enrique Delfino Si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, seguro Muy bien Por la versión de Astor Piazzolla En ese era el conjunto El conjunto que le decíamos nosotros El nuevo octeto Canta Creo que este es su mejor tema Un cantor muy especial Sobre todo que cantaba en un tono agudo Estamos de acuerdo Y estábamos hablando a Milonguita Por Héctor de Rosa Con el nuevo octeto Un conjunto que tuvo Astor Que fue uno de mis preelectos Junto con La orquesta de María de Buenos Aires Y el Noneto Pienso que fueron los tres mejores Pero es una opinión nuestra Vamos a contarle a nuestros oyentes La versión original de Astor Utiliza dos temas de Delfino Graba Recuerdos de Oemias Hace un puente Claro Y arranca con Milonguita Así es Vamos a escuchar a partir del puente Claro Musicalmente hablando, ¿no? A partir del puente Y arrancamos con Milonguita Porque digamos que esto En realidad era un homenaje a Delfino A Delfino, correcto Por eso tomó dos de los tangos más importantes Sí, sí, sí Y los arregló Así es Milonguita Te acordás Milonguita vocera La pebeta más linda y chiclada La pollera cortona y las trenzas Y en las trenzas un rayo de sol Y en aquellas noches de verano Que soñaba tu almita mujer Al oír en la esquina algún tango Chamo ya este bajito de amor Este recita Hoy te llaman Milonguita Flor de lujo y de placer Flor de noche y cabaret Milonguita Los hombres te han hecho mal Y hoy darías toda tu alma Por vestirte de terca Bueno Milonguita Con esta versión impecable del nuevo octeto de Astor Sí, que era un conjunto que duró dos minutos Porque nada más Si hubiera trabajado dos años ¿Y qué te puedo decir? El conjunto de Beethoven Pero volvemos al mismo comentario que hicimos en muchísimos programas Por suerte duró dos minutos Sí, sí Porque estuvo obligado a hacer otra cosa Y después obligado a hacer otra Y nos dejó muchísimos conjuntos Muchísimos arreglos distintos Tal cual lo decía Es una ventaja Tal vez era una desventaja en ese momento Vos estabas en tu llamado con ese grupo Y de golpe el loco lo disolvía Y armaba otra cosa ¿Qué es lo que hizo? Claro Está buena la apreciación Que vos le hacías ahí en ese momento Me gusta el hecho Con suerte Qué real O sea, en ese Cuando Víctor lo padecía Que Astor desarmaba un grupo Y armaba otro Yo entiendo Porque estar ahí Y decir Pero Astor, si esto era bueno ¿Por qué lo largaste? El Noneto El Quinteto El Quinteto Con estos tres músicos Que amaban al Nuevo Octeto Y los demás El conjunto electrónico Pero hoy A la distancia Creo que a nosotros Es como que Nos dio una visión Y a los músicos Ni hablemos Hay músicos Que siguen El estilo Para toda la vida Que siguen El estilo electrónico Tocan la música De la época electrónica Otros Se enfocan En En el Noneto O en el Quinteto Bueno Fue un genio Sin ninguna duda Y Víctor Lo sabía entender Como ninguno Y dentro De esos conjuntos Que armó Por supuesto Armó un Quinteto ¿No es así? ¿Qué Quinteto? Porque el Quinteto Digamos que fue El grupo Que más perduró Porque tuvo Distintas etapas Desde la década Del 60 Donde En ese caso Estaba Orayos Malvichino Jaime Gossis Quecho Díaz Y Simón Bayur Pero finalizando En el último Nuevamente Con Malvichino Pero ahora Con Pablo Sigler Con Héctor Consoli Y con Fernando Suárez Paz Y por supuesto Todos los músicos Que intervinieron En las distintas Formaciones Y lo que vamos A escuchar ahora Es como El sumum Del Quinteto Entre toda La obra Que tuvo Así que Vamos A En comenzar El bloque Y ahí ya Vamos a Develar El misterio Concierto Para Quinteto ¿No será? ¿Eh? Está atento Está atento Bueno Eso es lo que quería decir Concierto Para Quinteto Que es el tema Predilecto De nuestro gran amigo Miguel Selinger Miguelito Te dice Concierto Y no está equivocado Está equivocado Es una buena elección No es la mía Esta es otra versión Porque acá está Malveta En guitarra Y al no estar cachotinado Hay otra forma De tocar la guitarra Especialmente en el final Sí Que el solo Para Malvichino Era mucho más sencillo No porque no lo pudiera hacer Sí, claro Sí Pero el que le dio A Cacho Era mucho más complicado Complicado Y voy a decir algo Que le miro los ojos A Carlito Y está a punto de decirlo A ver Que este tema Lo podrías partir Y hacer dos o tres temas Fácil Sí Porque tiene melodías Tras melodías Es una maravilla Es una maravilla Entre las muchas maravillas Que hizo Astor Sí Pero esta es una maravilla Sí Entonces me pareció Que para terminar No te equivocas Con el Quinteto Bastor Piazzolla Acompañado en este momento Por Héctor Consuel En contrabajo Malvichino En guitarra Fernando Suárez Paz En violín Y Pablo Siglen En piano Así es Concierto Para Quinteto En ¡Gracias! 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 ¿Este quinteto de qué año es? Y este es el último quinteto, calculo que será el 86, aproximadamente, no quiero decírtelo de memoria, pero es el que está malvichino, o sea que ya es la última etapa, la época que graban La Camorra, que repiten Fugata, algunos temas. ¿Está Sigler en el piano? Está Sigler, Cónsole, y bueno, malvichino, por supuesto, y el gran Fernando Suárez Paz en el violín. ¡Qué guay! Armó tantos quintetos que uno se confunde un poco, ¿no? Si no es un especialista como ustedes, que los conocieron todos, ¿no? Sí, digamos, a ver, Los Violinitas arrancó con Bayur, lo tuvo a Bardaro, después de Bardaro ya aparece Agri y Suárez Paz, creo que no me falta ninguno. Los guitarristas Cacho Tirado, Oscar, Oscar López Ruiz y Malbeta. Quicho Díaz en Contrabajo y Cónsole en el Contrabajo. En Los Pianistas cambió más, porque estuvo Gosis, Manzi, Dante Amicarelli, Ziegler, creo que los nombré a todos. Si me equivoqué alguno, o me olvidé alguno, es de memoria. Acá no usamos el libreto. Bueno, Eduardo, creo que... Fue hermoso, muy lindo compartir en el programa aniversario de Rincón Porteño este material tan bueno que lograste desde Living Urbano con la participación de Víctor Viveos y de Carlitos Aftime porque aportaron muchísimo ellos y si lo hicieron en tu programa pero estaba interrelacionado por medio de Víctor con Rincón Porteño. Así que te agradezco mucho este recuerdo tan lindo. No, gracias a vos, Eduardo y bueno, nuevamente mis felicitaciones por esta continuidad difundiendo la música que más amamos que es el tango. Gracias y hasta la próxima semana.